Bueno, hago yo, hace vos, lo hacemos los dos. Hacemos, quiero escuchar. Y después pasamos los otros dos. Bueno, 1840 y pico, los franceses y los ingleses querían la libre navegación de nuestras aguas anteriores y además querían el libre comercio con nuestras provincias, que no fuera la capital de Buenos Aires. El hombre que teníamos que nos gobernaba dijo no, y no le dio la autorización. Aún así pasaron los grandes buques, los grandes barcos, y nosotros les dimos batalla. Y digo nosotros porque estaban los dueños de estancia, los capataces, los indios, los negros, los mulatos, los ambos. Estaban todos, estábamos todos. Y si bien no pudimos ganar esa batalla, al menos le hicimos el frente, le hicimos la guerra que necesitábamos para demostrarles que acá había una patria libre ya, en ese momento. Este es un triunfo. El triunfo se llama la vuelta de obligado y dice así. ¡Venga! 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 Vienen pechando arriba Las aguas nuestras Las aguas nuestras Veinte de guerra vienen Con sus banderas Con sus banderas Las luchas con los ingleses Quien los pudiera Quien los pudiera Que los paria los gritos Una gran siete Navegar tantos mares Venirse al cuete Que digo, venirse al cuete A ver, chupas con leche de agua Gobernadores 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 Eso Y no pasean los franceses Para el norte Para el norte Tanto altura Deje veracho de aquí De aquí no pasa De aquí no pasa Paso a leche abuelos Mide Mansilla los mata Mansilla los mata Que los paria los gringos Una gran siete Navegar tantos mares Venirse al cuete Que digo, venirse al cuete Primero ¡Bravo! 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 Hay que pelear un poco Bueno, vamos a hacer un tema de los rolling ahora nosotros mirá no de los Rodin pero voy a hacer una locura que tiene un poco de contradicción pero pero estáis lindos históricamente igual recién escuchaba esto decía no es historia ¿no? esto todavía de discutir la soberanía quiénes somos y valorar ¿no? lo que somos como país lo que tenemos lo que tenemos ¿no? me pasa mucho con la cultura eso me parece que no hay que ir al extremo pero ¿cuánto nos falta disfrutar y valorar y enseñar las cosas que tenemos en nuestro país? alguna vez pensé que esto era una cosa que decían los viejos los abuelos o estoy viejo yo o lo pienso justamente no por ser una persona que se queda acá si no por andar tantos caminos y demás no hay nada más maravilloso que valorar lo duro cuando cuando nos van dando pero bueno esto de la soberanía lo digo realmente porque es una materia pendiente ojalá fuese solo nuestra creo que es de todo nuestro nuestro gran barrio latinoamericano pero ahora pero ahora vamos a hacer un juego que tiene que ver más con lo cultural con lo musical incluso con lo estético un poco a ver qué sale el maestro se lo aprendió mientras no te desnudés con lo corto estéticamente hablando digo no, no no quiero no quiero no quiero acaparar toda la atención la atención No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Viene bajando un... ¿Es un gaucho o es un cowboy? No, no. 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 No. No, 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 no.